Like 1 ¿Cómo es? ¿Cómo es tu username? Like 1 ¿Tenías uno así? Ah, Like 1 Like 1 ¿Y tenía un número? No Ahora sí le pido sueño No, me lo sé Me sentía seco ¿De qué? Me sentía secos Los ojos Los yoyos ¿Qué? Pues no que No que ella pida así Lealtad Ay, no me hagas esto Pero ella desconfía, desconfía O sea, le va a decir Hey, es mi, tengo alguna información sobre Leo ¿Ya viste? ¿Sabes dónde está? Esa es la laguna y las ilusiones Es Catemaco ¿Ese es Harvey o no es Harvey? No Es el... De la derecha Vi Oye, está bonito ahí, ¿eh? Harvey anda en Catemaco ¿Qué se me hace? En Catemaco ¿Qué? Ah, sí No 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 Oye, qué malo es ese güey Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no, 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 no Pugitivos son largos ¿Qué? 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 Vincente No 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 ¿Qué le cortamos? ¿Por qué? Pues no sé ¿Qué quería? ¿Dónde se llama? ¿Qué quería? O sea, yo quiero I don't want to walk to Mexico ¿Por qué? Bueno, ahí está tu teléfono Sí Ahora miramos Mix that plane Mira la ciudad a lo lejos Con el helero le haces zoom Vamos a ver el perrito que dice Positivos largos Positivos Ya no sé qué Hola, ¿puedo ayudarte con algo? Sí, necesito un cambio Para hacer un teléfono Lo siento, pero Tienes que comprar algo primero Bien, ¿qué recomiendas? ¿Para ti? A la madre de mi jefe ahí Sí O sea, como que este Se vende, pero no lo lees Ay, me hiciste algo bueno Por la comunidad Yo soy Player One Dale, ready Player One Dale, don, dale Ay, no puede ser Terminé comprando Y no me dio nada Ring, ring, motherfucker Ring, ring, bitch Ring, ring, bitch Airflow, bitch Airflow, bitch Adriana no va a entender De qué hablan Ya sé No, ya tienes el cambio, mensa Ay, pues Yo vi ahí Las moneditas Las moneditas ¿Dónde llovía? Así era, tú lo vi aquí Ay, me voy a sentar dentro Me dan hamburguesa de pizza Ay, pobrecito Ay Sí No, no sale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Ok, ok Gracias Ay, eso se complicó, yo creo ¿Qué pasó? Ah, no pueden escapar a Tijuana Aquí tengo las manos Ay, no Sí, ya sé No puede ir No es así como que Algo tan difícil El que los va a matar El que los va a matar ¿Quién los mandó? Ah, ese es cierto Ve, está con silenciador y todo Los mandó Donta 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 ¿Cómo es ese apellido? Lega Lo valió la municipal ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Oye, ese bechido ahora está dividido en tres ¡Corre, diablos! No estoy corriendo ¿Qué es? Leo, me ayuda a guardar esta puerta ¿Cómo? No puedo más ¡Ayúdame! Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Vamos por arriba Vamos por arriba ¡Correle! Sube, 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 sube Te juro que estoy corriendo, eh No corres más esto Ya te jado, amor ¡Súbete! ¿Tú qué decías? Ya ¿Y ahora qué tengo que hacer? No sé, pero apuera No, rescátame primero Rescátame primero Déjame subir primero ¿Cómo te rescato? No sé X Ahí está, ahí está ¡Car, car, 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 car! ¡Car, car, 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 car! Me estaba escuchando la grabación, soy bien chocante la verdad Será? Qué bueno que no me tomas a más Otra persona ya ¿Cómo te acuerdas? Ay, te escupí, perdón. No, no, es un chico. Te bauticé. Ah, la madre, unos gatos son. ¿Por qué? Como caen parados, como gatos. Push. Push, push, push. Ya me dispararon. Ay, qué meso eres. Memo. Memo. Me morí. Me morí, a ver. ¿Qué tengo que hacer? Push. No, para allá, mi amor, push, push. Deja de darle vuelta cuando claramente está volviendo. Me quedé traumada con eso de que tenía que darle vuelta. No, es que el iconito sale como que está volviendo. Ay, no, me choca. O sea, claramente no. Pues claro. Control plat... Ay, me... Me pegaron. Yo controlo la plataforma. Ponte ahí, ponte ahí. Ya pasaste, ya pasaste. Salto del tigre. Como diablo. No. No. Oh, shit. Yo te ayudo, yo te ayudo. Eso, eso, eso. Entre los dos. Te damos cuenta que vamos a matar a un ser humano. Sí, me vale mal. Sí, me vale mal. Nos iba a matar primero. Dale, más duro, más duro. Él es muerto. Él es muerto. ¿Por qué no quieres salir de repente? Es mi esposa. Ella está en el hospital. ¿Qué es el problema? Hemos solo un bebé. Es una gran noticia. Felicidades, hombre. Claro. Sí, pero eres un fugitivo de entre... Sí, ¿cómo piensas ir? De modo que fueran zonas seguras. Para... Convictos. Tal vez porque soy un fugitivo. Confíjame, estoy feliz. Es solo... Es muy complicado entre mí y mi esposa. Es complicado. Tienes que ir a ver a un niño. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? Sé, estás correcto. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿De Uber? Sí, Uberweed. Uberweed. Se van a jugar el pellejo. Oye, eso suena bien feo, ¿eh? ¿De qué hablas? Se van a jugar el pellejo. ¿Bien? ¿